... Estamos de regreso y ahora es momento de conocer la información más destacada a nivel mundial. Iniciamos hablando de la reunión del Papa Francisco con víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia Católica. Conmovido por los constantes abusos sexuales de parte de sacerdotes pedófilos de la Iglesia Católica, el Papa Francisco se reunió con un grupo de personas que fueron víctimas de violencia sexual, a quienes pidió perdón en reiteradas ocasiones por la omisión de la Iglesia en esta clase de hechos, que pueden llegar a producir el suicidio de parte de las víctimas por originar problemas psicoemocionales. Cuerpos de socorro y autoridades hondureñas suspendieron este día de manera indefinida la búsqueda de ocho mineros que continúan atrapados en una mina artesanal al sur de este país. Expertos afirman que existen muchas posibilidades de sufrir nuevos derrumbes que ponen en riesgo la vida de las personas que contribuyen al rescate de las víctimas. Gracias por continuar con nosotros. Ampliamos otro de nuestros titulares. Una mujer de origen hondureño fue ultimada a tiros este día en un sector de la zona 11 capitalina. El Ministerio Público investiga el caso. En la primera calle y segunda avenida Colonia El Progreso, en mediaciones del mercado El Guarda Zona 11, cuerpos de socorro reportaron el fallecimiento de una fémina, identificada como Yamilet Pérez, de 30 años, de nacionalidad hondureña. Según versión de testigos, sujetos desconocidos sin mediar palabra, se acercaron a la víctima y dispararon en su contra. Al recibir varias llamadas al 123, indicando que se había producido un ataque armado en este lugar, pues fueron destacadas las unidades. Al momento de llegar, los paramédicos del Casco Rojo localizan a esta fémina y al hacerle la evaluación respectiva de signos vitales, pues lamentablemente había fallecido a consecuencia de que tenía una herida visible en esta ocasionada con proyectil de arma de fuego a nivel del cráneo, lo cual les llevó la vía inmediatamente.